¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Yo más feliz que nunca, se los digo de verdad. Bueno, antes que yo no quiero olvidarme, porque soy injusto permanentemente, soy injusto y mal agradecido. Soy injusto porque siempre dejo, como si no tuviese importancia, esta gente que está ayudándome al canal, que nos está ayudando al canal, y los dejo ahí como si no tuviese importancia, y es lo básico, ¿no? Yo digo que sin ellos sería imposible, yo no estaría aquí ahora, sería imposible, me hubiera aburrido ya de... Entonces ahí tengo que dar las gracias, le tengo que dar las gracias a Ramón, a punto a ese punto, por su colaboración. Ramón, otra vez, mil veces gracias. Tengo que dar las gracias a todo eso que se han suscrito al canal, porque ahora son exagerados. Ahora es algo increíble la cantidad de gente que está suscribiendo al canal, la alegría que me da, pero no por vanidad, no hay, ahora nos siguen más de 24 mil, no, que no, que no, que no es por vanidad, se los prometo. Es porque estamos haciendo algo bien, la muestra es esa, que estamos haciendo las cosas bien, y por eso cada día se suscribe más gente al canal. Le decía que hoy es un día importante, un día feliz, yo estoy muy feliz con el día de hoy, por una sencilla razón, porque no hemos quitado el lastre, no hemos quitado, no hemos quitado ese... esa molestia, ¿no? Ese tener que tragar a veces la saliva, tener que aguantar, tener que sonreír, y sin ganas de sonreír, que es que tener que aguantar a la mierda de los peperas, ¿no? Con una esperanza que teníamos, sin duda alguna, ¿no? ¿Por qué se hizo el pacto? Mucha gente dice, ¿y por qué se hizo el pacto en las comunidades? ¿Por qué se está gobernando un montón de ayuntamientos, y se está gobernando en cinco comunidades, con vicepresidencias en todas ellas? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos gente noble, y porque somos gente que pensamos, bueno, con las influencias del PP, con las influencias de Vox, que son positivas, y con la protección de Vox, el PP empezará a dejar, progresivamente, empezará a dejar de comprarle el discurso al Partido Socialista. Empezará a sentirse más identificado con su electorado, porque a fin y al cabo, su electorado, quitando a la basura, babosa, asquerosa, repugnante, esa de elitista, esa de pan, y náuticos, quitando esa mierda, ¿no? Pero ahí no hay siete millones de personas, ni seis millones de personas, sino la gran mayoría de la gente del PP, pensando, pues van a identificarse, y no van a tener que avergonzar más a su electorado, ¿por qué? Porque se van a estar juntos con Vox, y poquito a poquito, van a llenarse, inclusive van a aparecer hasta hombres, pensamos, van a aparecer que tienen huevos, lo pensábamos, sí, 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 y no ratas. Al final nos equivocamos, al final nos damos cuenta que cuando ellos tienen un concepto equivocado, ellos tienen concepto, la nobleza, la nobleza, ellos tienen el concepto de sumisión, es como tratan a las chachas en sus casas, ¿no? O sea, tienen una persona buena y tal, y la terminan despreciando porque la consideran sumisa, es lo mismo que ha ocurrido, ¿no? Han considerado a la gente de Vox, la han considerado, no gente que está apoyándolo, sino gente sumisa, y se llevaron la sorpresa, se llevaron la sorpresa, porque se van a ir a tomar por el culo, ¿no? Y ya Vox va a pasar, al final de esto, por favor, vean el vídeo al final, que son cuatro minutos nada más, de Santiago Abascal, que estuvo espectacular. Yo no debería haber ni hablado, sin haberle puesto el vídeo, pero estaba tan contento, y tan alegre, por fin, nos quitamos a esa mierda de lastre, ¿no? Ya nos quitamos a los cerdos, como el Nacho ese, que salió en la 13, anoche, ¿no? En la 13, diciendo, no quiero llegar a esto, ¿no? El guarro, le voy a contar una cosa del Nacho este, este trabajaba en el gabinete, sigue trabajando, porque este no ha trabajado nunca la vida, bueno, es tan gandul que no se baña, apesta, las piernas le apestan a muerte, entonces, este estaba en el gabinete de prensa del Partido Popular, y un amigo mío, y una amiga, dos, no uno, dos, que trabajaban provocándose, trabajaban en lo del PP, pero era su medio de vida, habían hecho periodismo, y estaban ahí, pues bueno, pues tenían que estar ahí, porque es su medio de vida, yo lo entendía perfectamente, no los entendía, les decía, yo no los entiendo, porque, ¿cómo pueden aguantar tanta mierda? pues somos gente buena, ¿no? y me cuentan del Nacho Este, el Nacho Este llegaron a hablar, en la época de Casado, llegaron a hablar con Casado, y decirle que, al nota, o lo quitaban de la oficina, o ellos, o los mudaban a ellos a otra oficina, porque no había quien aguantara, las piernas y el sudor, de este hijo de puta, de este cabrón de Nacho, este cornudo, que tiene más cuernos que el toro, Manolete, este cabrón se atrevó a decir anoche, en la televisión, de los nazis, curas de los nazis, obispos catalanes, se atrevó a decir, no quiero yudar, porque encima, es un chuloputa, ¿no? es lo más chulo, asqueroso, ¿no? aquí nos llamamos en Canarias, un nombre, yo no voy a repetirlo, porque mucha gente se ofende, ¿no? pero, es el clásico, como llamamos aquí en Canarias, a ese, es, es para disecarlo, y ponerlo, en, en un museo, es decir, este es el pedazo, ese es el clásico, el chuloputa, ¿no? llega a ser lo que dijo, el chuloputa este, dijo que, a Bascal había huido, huido de Bascongada, y le daba vergüenza, que a Bascal, no se identificara, con estos jóvenes, que huyen de África, comparó, a los zuludos estos, que vienen, a la partida de gandules, de coba, de mierda, que nos traen de África, lo comparó, con, con un héroe, de Bascongada, el so cabrón este, ¿no? el problema son estos, el problema es que, claro, cuando te crecen para adentro, no te bañas, te crecen para adentro, tienes bolillos, en el culo, te convierten en una basura, que es lo que es el nacho este, una basura, repugnante y asquerosa, yo, me complicaría la vida, si a este hijo de puta, yo me lo veo de frente, lo digo en serio, y no lo digo, si me complicaría la vida, tendría grandes problemas, si yo a este cabrón, me lo veo de frente, ¿no? no tiene otro nombre, sino ese, el de basura, el de escorio humana, ¿no? comparar a una familia, que tuvo 30 años, sufriendo amenazadas por ETA, con dos veces intentando matar al padre, le quemaron el negocio, o sea, unos tipos que sufrieron, durante 30 años, mientras el guarro de mierda, este, el lameano, este del PP, no hacía sino comerle el culo, a todos los que han pasado por el PP, se atreve a llamar a Abascal, decir que huyó, llamó a Abascal, cobarde, el hijo de puta, yo hoy quería conquilizarme, no quería, no quería asaltarme, pero hay basuras como esta, escorias humanas como esta, que no se le puede decir, bueno, pues lo que le decía al principio, gracias a todos suscritos, gracias a Ramón, y ahora vamos pues, a lo que ya dijo Abascal, o sea, se rompió, se rompió, se rompió los gobiernos, ya no tenemos el láster, el tener que soportar, a las maricón, a las maricomplegines del PP, no, a la basura esta, PP era asquerosa, si no llevamos por libre, íbamos de oposición, sea lo que les digo a los pedidos de comunicación, yo sé que vos estaba haciendo, digamos, vamos a hacer lo más suave posible, estaba omitiendo, se estaba haciendo el despistado, vos sabías el dinero que se está inyectando, por ejemplo, al cornudo del Chihuahua, todo el mundo sabía, sabía en Castilla y León, sabía en todos los sitios, sabían el dinero que se le estaba inyectando al Chihuahua, es verdad que la gran, la que le inyectan más dinero a semejante basura, es Agustina Dragón, es la petarda esta de Ayuso, y el enano Saltarín, el que se casó para peinar a la mujer, porque la peina todos los días, que me han dicho por la mañana, se sienta, se sienta Almeida, ay, 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 que guapa estás quedando, y la peina, es lo que hace, peinarla, nada más, nada más, pues estos son los dos que están inyectándole dinero, pero después las comunidades también, y claro, le inyectaba dinero, pues no le inyectaba dinero, le inyectaba dinero de las áreas del PP, y entonces Vox se planteaba, y denunciamos esto, o lo presionamos, pero es verdad que no eran áreas del PP, no eran áreas de Vox, sino son las áreas del PP, ¿sabes la diferencia ahora? Chihuahua, la diferencia ahora, nazis catalanes, obispos nazis catalanes, la diferencia ahora, ¿sabes cuál es? Que Vox está en la oposición, y va a pedir toda la facturación del dinero que han metido, ¡rata! El dinero que han metido en toda la basura, de los medios afines a la basura, a la escoria, que es el Partido Popular, van a pedirlo, entonces ahora, por eso están tan nerviosos, por eso dicen, es que Vox, primero, decía Antonio, ¡el órdago! A ver si se atreve el órdago a cumplirlo, el órdago, aunque no sabe utilizar el término de órdago, el órdago, el órdago, él se cree que el órdago, si fuera el visionario, el analfabeto, es el amérculo, claro, ha ocupado la mitad de su vida, el amérculo, ¿no? El Antonio Gorrilla, entonces, el órdago a él lo tiene como, el engaño, la caña, el envite, en falso, o sea, que está jugando a la baraja, y no tienes nada, y mandas el órdago como que tengas mucho, ese no es el verdadero sentido, lo que es, el sentido de la palabra órdago, pero así, pues mira, el órdago, Antonio, te lo vas a meter por el ano para adentro, porque mira, ahora, ahora te vamos a acechar, Antonio, Toño, Toño, aquí, me pareces a uno que tenemos en mi pueblo, pero que era más listo que tú, y mira que, y mira que se dedicaba a tirarle piedras al mar, porque dice que se ponía malo cuando tiraba piedras al mar, ahora, entonces, todos esos que pusieron en duda, porque no, es que vos está, está pegado, apegado a los sillones, miren lo apegado que está a los sillones, se acabó la historia, ahora toca, ahora toca la realidad, y la realidad es, que es lo que dice vos, la realidad es el timo, el tráfico de seres humanos, esa es la realidad, y yo les voy a decir a ustedes, lo que le llevo diciendo hace años, porque yo he vivido del mar, y sé lo que es el mar, y sé que venir, del Senegal a Canarias, pues, si no vienes en un barco grande, con una carta marina, y sabes navegar, no llegas nunca en la vida, nunca, en un cayuco, ni por asomo, entonces, hoy, en las redes sociales, también lo habrán tropezado ustedes, yo he tropezado con una carta, de Miguel Ángel Garat, capitán de navío, de la armada, ¿no?, en reserva, en Rota, Cádiz, capitán de navío, aquellos que, yo que serví a infantería marina, por eso lo digo, capitán de navío, es capitán de corbetas, fragata de navío, y después vicealmirante, y almirante, este está a dos pasos, del almirantazo, o sea, que no es, es un hombre de experiencia, y un hombre, en una agrodación alta, dentro de lo que es la armada, ¿no?, y dice, este hombre, perdíme también, que no es nada, son cuatro líneas, ¿no?, dice, la distancia por mar, entre el Senegal, y Canarias, es aproximadamente, de 950 millas náuticas, o sea, un cayuco, a motor, lleno de inmigrantes, saliendo del Senegal, podía ir, con muy buen mar, o sea, con casi, el mar a bonanza, ¿no?, a unos cinco nudos, o sea, que son más o menos, cinco millas náuticas, a la hora, estamos a 950 millas náuticas, o sea, cinco millas náuticas, a la hora, aunque la velocidad, podría ser muy diferente, e inferior, por una marejada, y por los cambios de marea, sin duda, sin tener en cuenta, la influencia, de las corrientes marítimas, necesitamos entre ocho, y doce días, como mínimo, para llegar, al destino de Canarias, me pregunto, ¿cuántos combustibles, necesita el cayuco, para navegar, todos esos días?, llevan el combustible, en bidones, en la cubierta del cayuco, y rellenan el motor, cada cierto tiempo, y los diferentes rumbos, rumbo norte, rumbo noreste, mi conclusión, claro, porque no es una línea recta, ¿no?, mi conclusión, es que todas estas embarcaciones, dice, el capitán de Navío, son siempre remolcadas, y dejadas a la deriva, cuando se encuentran, a la vista, las costas Canarias, efectivamente, como lo hacen, y si el gobierno de España, tuviese voluntad, de vencer, primeros principios estratégicos, del arte de la guerra, tener voluntad de vencer, situaría una serie, de buques, de la guardia civil, en la guardia, a unas 20 millas náuticas, del sur, al sureste, de las islas Canarias, que es por donde llegan, ¿no?, interceptando, de una forma, a los remolcadores, o sea, a las ONG, a los que se están enriqueciendo, con la vida humana, con la miseria humana, se están enriqueciendo, de los cayucos, y así también, colaborarían, con un avión patrulla, marítima, saliendo, una vez al día, para localizar, a los remolcadores, a los cayucos, sería imposible verlo, ¿no?, a remolcadores, y comunicar por raro, la situación de ellos, a los buques de la guardia civil, este procedimiento, de entrada, en la isla del hierro, finalizaría, en tres días, efectivamente, se acabaría, se acabaría, yo no sé por qué, ahora me está haciendo esto, perdonen por, por, por esos momentitos, que hubieron ahí, pero no sé, no entiendo por qué, me hizo esto a la cámara, pero bueno, como les decía, se acabaría, con todo este tráfico, de personas, y se acabaría, con el negocio, que tienen los políticos, porque al fin y al cabo, es un negocio, a los políticos, es un negocio, para vestir, a todos estos que vienen, que los, ustedes, no se pasa, no le pasa, ni por la cabeza, el absurdo, que llegan a la conclusión, de esta gente, miren, dicen, 400, van a mandar a la península, en Canarias tenemos 6.000, ¿no? 6.000, o sea, se llevan 400, nos quedaríamos, con, eh, 5.600, o sea, llevan 400, repartir a la península, 5.600, en las islitas canarias, dice, pero bueno, poquito a poquito, ¿no? cuando yo estoy hablando, ahora con ustedes así, estoy hablando, acaban de llegar 179, o sea, 179 más, cuando termine el vídeo, posiblemente, porque están tres iscayucos, a la espera de llegada a Puerto, creo que uno en Lanzarote, uno en el Hierro, y otro en Tenerife, pues seguramente ya pasaremos de los 400 que se van a llevar, o sea, esto es la rueda, les dicen, no se preocupen, ¿qué falta de sensibilidad? Vos, vos en Murcia, que van a recibir 16 nada más, ¿ustedes creen? O sea, ¿ustedes que creen que van a recibir 16 nada más? El acuerdo este ha sido para recibir 16, Murcia, 29, Valencia, ¿en serio? ¿o sea, lo creen que es así? Están equivocados, entonces, esto es el efecto de llamada, ellos quieren ir al continente, ellos quieren quedarse en las Islas Canarias, ellos quieren ir al continente, porque el continente está del tingo al tango, hoy tengo la judita en Valencia, mañana la tengo en Aragón, pasado mañana la tengo en Sevilla, para el otro, ya tengo 19 años, 20 años, llamando a reagrupar a mi familia, porque tengo la nacionalidad, me viene mamá, papá, o mamá, o siete mamás, con un papá, y 14 hermanos, que no se dan cuenta, que esto no lo inventaron, esto está inventado, y esto ha ocurrido en toda Europa, donde en Suecia, a Sueca, no pueden ir en minifalda, tan difícil llegar a entender esto, se puede ser tan soquetes, coño, para no entender esto, en serio, se puede ser tan soquetes, ¿no? Pues repito, 179, cuando yo termine de hablar con ustedes, seguramente, ya habrán llegado más gente, ¿no? ¿Qué han puesto ahora? Pues al partíbulo, al partíbulo a funcionar, ahora el partíbulo es la culpa de Vox, la culpa y sensibilidad, o sea, Vox rompe el pacto, no, no rompe, Vox no rompe el pacto, Vox cumple el pacto, el que no cumple el pacto, es el PP, y por eso Vox se va, o sea, firmamos una cosa, ustedes no la cumplen, porque les den, que les den por el ano, que a la mayoría de ustedes les gusta, les encanta, que le pregunten a toda la cúpula, que están ahí bien, y le dan un poquito de vaselina, y ya quedan completos, ¿no? Entonces, ahora tienen a la prensa, las grandes prostitutas, ¿no? Locas perdidas, locas, pero, bueno, pero locas de tal desgrado, que llegan a decir, fíjense ustedes, Vox es el principal aliado y socio de Pedro Sánchez, el gran aliado de Vox, de Pedro Sánchez, es Vox, sí, es verdad, yo, un aliado del carajo, ¿sabe por qué? Hombre, ¿quién pactó el Consejo General del Poder Judicial, Vox o el Partido Popular? Ah, no, es verdad, PP y PSOE, pactaron el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo, el que nombra a los jueces, que van a juzgar a los hijos de perra del Partido Socialista Ladrones, ratas, y del Partido Popular Ratas Ladrones. ¡Oh! Ah, ¿qué pacto hicieron más bueno? Es verdad, porque ahí los dos corruptos no pasa nada. Ah, el Tribunal de Cuentas. Ah, el Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es el Tribunal de Cuentas? Cuando estás robando y demuestras las cuentas al Tribunal de Cuentas, las tiene bien, no sé, PP y PSOE las tienen perfectas. Oye, lo de vos está mal, porque es que tuvieron unos ingresos a 5 euros de un agente, de unos militantes, entonces, eso no está permitido por la ley. Eso sí, robar ellos lo que quieran, ¿no? Los sobresuelvo, que se lo pregunte a Mariano Rajoy, Bárcena, que se lo pregunte, que lo pregunte a la Caja B por la que está condonado el PP y el PSOE, por partidos corruptos, que se lo pregunte, ¿no? Ah, ah, no, no, la verdad, el Tribunal de Cuentas fue PP, o sea, que el mejor socio del PSOE es el PP. Ah, que el otro día legalizaron 500.000 irregulares. ¿Quién nos legalizó? ¿Quién nos legalizó? PP y PSOE. Ah, entonces, el mejor socio es vos. El mejor socio de Pedro Sánchez es vos. No es PP, Consejo General del Poder Inicial, Audiencia de Cuentas, Tribunal de Cuentas, 500.000 irregulares ya son regulares. El gobierno de Europa, los acaban de pactar, el PP europeo, oh, la Bondeponi, ahora resulta ser que es maravillosa la Bondeponi, con los socialistas, y es vos el socio de Pedro Sánchez. La Junta Electoral, recientemente, ¿quién pactó la Junta Electoral? La Junta Electoral no se recuenta los votos. Uno patía, otro mani, uno patía, otro mani, y después se ganó el puñeraso. El gran socio, porque son lo mismo, porque no hay diferencia, en nada, porque como rateros, son, vamos, no nos puede diferenciar a una rata de otra. Antes, el PP, hace muchos años, pues tenía a algunos más o menos dignos y listos, ¿no? Ahora tiene a Cuca Camarra, ahora tiene a Vendodo, al basón de Vendodo, que en la época buena del PP, hubiera sido el botón en la puerta, esperando, bueno, sí, señor, Vendodo, una de las cabezas pensantes. El otro con Mañodia que vino de Galicia, o sea, un animal que lo pones una, le pones la albarda y lo monta, y vas por ahí montándolo, el soanimal analfabeto, eso no, ese es, ese es, ese es el Partido Popular, las Cuca Camarra, los Borjas María Semper, hay Borja, Borja le dice, hola, ¿cómo estás, Maroto? Y Cuca entra y dice, yo bien, estoy bien, entra Cuca. Ese es el Partido Popular, el partido diferente, ábrele las puertas, es el eslogan de ellos, ese es el partido mierdoso, de la derechita cobarde esta, ¿no? El prostíbulo de España, es el Partido Popular, ¿no? Y sus pactos, ¿no? Sus pactos con los medios prostituidos, porque no son más que medios prostituidos, ¿no? Por cierto, se me olvidó, ¿con quién pactó el PP, el Constitucional? Iba a decir el Constitucional que lo es, el Constitucional, ah, lo pactó PP y PSOE, ¿y quién rompe el pacto? Ah, no, lo rompe vos, el pacto, ah, porque es el mejor socio de Sánchez, son basuras, son escoria de verdad, por cierto, el tribunal, el estatuto de Castilla-La Mancha, lo acaban de aprobar PP y PSOE, el reparto de Nena, por lo que se produce la ruptura del pacto, porque lo incumple el PP. Es asqueroso, ¿no? no tenemos dinero, lo hacía Herman Teicher, ¿no? decía, es un país tan vergonzoso, tan miserable, es tan miserable, que no le damos dinero a nuestros enfermos de Lela, porque dice que no tenemos, yo les voy a contar a ustedes, miren, les voy a hacer una, una regla, les voy a decir una regla de tres directas, pero lo del PP no lo entendería, entonces voy a decirle a ustedes, voy a hacer ustedes nada más que una multiplicación, miren, en Valencia que hay 23 centros de menores, hay 23 centros de menores, ninguno puesto en ninguna urbanización donde viven los ricaciones del PP y del PSOE, ahí no hay ningún centro, que va, que va, que va, los centros están puestos en los lugares más humildes, ¿no? Que se mamen a los menas, ¿no? con sus cuchillos, con sus broncas, con sus violaciones, que se lo mame, la plebe, la basura del pueblo, ¿no? En Valencia hay 23 centros, en 23 centros tienen a 481 menas, acuérdense de eso, que en Canarias tenemos 6.000, 23 centros, 481 menas, ¿ustedes saben cuánto le cuesta al gobierno valenciano, le cuesta diario, mantener a 481 menas, con toda la basura de los ONG, ¿no? Mamando, porque claro, a los menas le va el 10% al 20%, el resto es para la basura de las ONG, ¿no? Para los verdaderos, para la basura, para la escoria humana, que son los traficantes de seres humanos, los que viven a costa de los seres humanos, entre ellos la corroja, sí, sí, cada vez que vienen a pedir las pobres, se llevan un espanto, y no tienen culpa de nada de lo que va a pedir, pero bueno, sí tienen culpa, porque se van a una comisión de lo que pide también, pues gastan 100.000 euros diarios, dice Pepe, vayan al debate, periódico al debate, a Pepero, o sea, a Pepero no, se muere, llevan aquí escrito Pepe, el gobierno de Valencia se gasta 100.000 euros diarios, con 481 menas, 100.000 euros diarios, todos los días, los valencianos, no, no el gobierno, los valencianos, los currantes, los que levantan a la persiana, los que son camareros, 100.000 euros diarios, en Canarias tenemos 6.000, ¿se sabe cuánto nos gastamos todos los días en Canarias? Estos chicos que vienen huyendo de la guerra, ahora les voy a contar lo que dice una de las ratas, la meculo, se llama mujer, que es lasco, que me produce, ¿no? Del Chihuahua, ahora les cuento, ¿no? En Canarias, un millón y medio de euros diarios, un millón y medio de euros diarios, que pagamos los canarios, y todas las regiones, porque el dinero al final viene de la recaudación de impuestos, ¿no? Un millón y medio de euros diarios, se paga, y no tenemos dinero para los enfermos de Lela, no tenemos dinero para esa nueva, esa nueva, son gobiernos feministas, empoderada la mujer, no dan, no quieren meter la inyección que se está poniendo para evitar el cáncer de mama en Estados Unidos, porque la basura, la retrasada mental de la ministra, que es retrasada mental por todo lo que se fumó de joven, bueno, la conocen en su pueblo, que no la votó nadie, o sea, de toda la mierda que se mandó, no tiene dinero para una inyección que pueda acabar, que puede salvar la vida a un montón de mujeres, y sobre todo de no hacer pasar por un calvario a muchas mujeres, ¿no? A muchas mujeres no hay dinero, un millón y medio en Canarias, diarios para los menas, ¿no? Y le decía, la asquerosa, una asquerosa, no voy a nombrarla porque me repugna hasta el nombre es asqueroso, la voz es repugnante, ¿no? En la radio del Chihuahua, ¿no? No le da pena a Santiago Abascal, miren lo que dice, la tipeja mierda esa, que no ha visto ni el mar en su puta vida, seguramente, ¿no? Miren lo que dice, no le da pena a Santiago Abascal, no le rompe el corazón Santiago Abascal, ver a esas niñas, y a esos niños, niñas, niñas vienen en Cañuco, ¿y niños? Niños de un 80, 70 kilos, 80 kilos, trabajados de gimnasio, niños, si no le da pena ver a esas niñas, y a esos niños, con la cara de terror, que te ponen caras aterrorizadas, cuando llegan a una tierra que no es la de ellos, así, en ese tono, y se hija de puta, ¿no? En ese tono, que está esperando, están esperando, para poder ganarse, y poder comer, y vivir, lo dice la muy guarra, mierda asquerosa, por la más del culo, al enano ridículo, al payaso asqueroso, del chihuahua, qué asco, qué estafa más grande, mi madre, pero qué estafa es el PP y sus medios, entiendo cada día más, por qué existe el comunismo y el socialismo, por qué existen ratas como esta, por eso existe eso, si no existieran ratas como esta, no existiría, no habría nada que combatir, y lo peor no es todo esto, porque hay que, hay que llamar a las cosas por su nombre, lo peor no es todo esto, ¿sabes qué es? Le voy a decir lo que es, lo peor no es todo esto, que donde está centrado, como me decía un amigo hoy en el WhatsApp, me decía, donde está todo centrado, donde está todo el foco, que es en Canarias, del problema de estos tipos, que nos están invadiendo, es nuestra tierra Canaria, y en Canarias estamos indefensos, porque tenemos a los más toletes, a los más inútiles, a los más cobardes, de Boc, los tenemos en Tenerife, a los peor, son del Opus Dei, son unas cagonas, son todas cagonas, van con pantalones, pero son cagonas, son más cagonas, que las del PP, y los tenemos en la tierra de Tenerife, donde nosotros, la gente de Boc en Tenerife, tendríamos que estar dando, el grito en el cielo, y demostrando, y dando la batalla cultural, en los medios de comunicación, en todos los sitios, y estas cagonas del Opus, que tenemos en Tenerife, porque son lo peorcito, que pueda haber en la isla, es que no son ni de la isla, que es el rollo, es que unas vienen de tierras, muy 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 lejanas, pensando que vienen a descubrir, las Américas aquí en Canarias, y otros vienen de la península, nosotros tenemos un nombre a ese, que viene de la península, en plan superior, pues eso es el peor, así que, ahora que vos estás, dando, sacudiéndose, que empiece ya, que el problema inicial, y el problema, el epicentro está en Canarias, como decía un amigo mío, y sobre todo en Tenerife, empezar a decir, cargarse toda la mierda, no hace falta poner a nadie, no ponga a nadie, ponga una fotografía de Santiago, Abascal, nada más, no hace falta tener a nadie más, es suficiente, es suficiente, y venir de vez en cuando, uno de los, del cuadro maravilloso, que tiene Vox, en Madrid, venir, y debatir en los medios, o, 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 algo, algo, pero no tener a estos inútiles, que están nada más, estos si están pegados, a los sillones, y a la mamá, pero la mano puede ver, este es el panorama, y el panorama, que ahora es cuando empieza, lo que les decía al principio, ahora es cuando empieza, esta guerra, ahora es cuando empieza, de verdad, la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla de los principios, la batalla de la defensa de la familia, la batalla de la fe, la batalla de la defensa de la fe, la batalla de sentirse orgulloso, de decir, soy católico, y es que no lo sea, me da igual, pero que si lo soy, que es el que odia, el rojo, soy católico, soy patriota, soy español, creo en Dios, creo en la familia, creo en mi patria, sin tener que tener problemas, ahora de ninguna clase, ahora es cuando empieza nuestra lucha, ahora es cuando tenemos que estar unidos, ahora es cuando tenemos que ser cada vez más grandes estos canales, no todos, porque encima hoy me dijeron que uno, un canal, no voy a nombrarlo, porque tengo, sin duda alguna, el que me lo dice, tiene toda la credibilidad mayor del mundo, dice, que le den a los canarios por el culo, porque votaron al PSOE, así que los canarios pusieron a Pedro Sánchez, nosotros llegamos, tenemos un poder tan grande, de que después pusimos a Pedro Sánchez, sí, 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 los canarios, aquí está gobernando el PP, con cual dicen canarias, que no está gobernando el PSOE, lo malo que hay que informarse, y me decepciona, porque el que lo dijo, aunque a mujer le gusta a él, tomar por el culo mucho, le gusta, le encanta, y hace gala de ello, debería informarse un poquito, y no ofender a los canarios, a los canarios no se los ofende, porque hay canarios, que están viviendo, en una situación terrible, de indefensión absoluta, porque ni siquiera nos sentimos protegidos, por los órganos del Vox, en la isla, porque son mierda, ¿entienden? Entonces, un poquito de respeto, a esta, a esta gente de Vox en Canarias, que está demostrando valentía, y estamos dando coraje, mire, en Canarias, también somos conocidos, hace muchos años, muchos, muchos años, muchos, muchos años, donde se recuperó España, la recuperación de España, y la defensa de España, empezó por, por mi isla, sí, sí, salió de aquí, el bajito, salió de aquí, y estaba aquí, en Canarias, así que, vamos a respetar un poquito, no voy a decir el YouTube, porque más, me ha dolido, me ha dolido, pero como hago un comentario más, le declaro a la guerra, se come mierda, si dijo, si digo, no lo digo, porque el que me lo cuenta, se hirió tanto, que lo cogió, y lo borró de su ordenador, así que, mira, no ejerzan de godos, coño, en serio, que son, la inmensa mayoría de peninsuelos, son gente maravillosa, pero, el godos toca huevos, ¿sabes? y no, no los toquen, pues nada gente, los dejo, a lo mejor, si hay noticias, pues a mediodía, pero bueno, y si no pues, nos vemos mañana, hasta mañana si los quieren. Buenas noches, a todas las personas que hoy nos están siguiendo en esta comparecencia, nuestras disculpas a quienes están esperando desde hace un buen rato, porque esta conferencia se ha alargado un poquito más de lo que estaba previsto, pido a todos tranquilidad, algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones, o tratábamos de entrar en directo en los telediarios, como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando, y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia, en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto, que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se han repartido los jueces, se han repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de Gobierno, en varias regiones de España, eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes. Y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al Gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijó quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijó. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijó. Muchísimas gracias y muy buenas noches.